Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games. Hoy les traigo Resident Evil 8 Village con sus secretos, su modo extra, munición infinita, armas ocultas, de todo. Ya me pasé el juego tres veces, sí, me lo pasé tres veces, uno en normal, otro en hardcore y otro en aldea de las sombras, el modo más difícil del juego. Bastante demencial, la verdad, me costó un poquito. Tampoco es imposible, vale, pero sí que es muchísimo más difícil que los otros modos. Es un reto especialmente pensado para la gente que quiera usar las armas con munición infinita y las armas más potentes, con todas las mejoras y también las mejoras en el personaje, que esto es algo que no mucha gente sabe y aprovecho para decírselo. Tú puedes mejorar y aumentar tu salud máxima, la capacidad que tienes para resistir golpes cuando bloqueas y tal, y eso se mejora con las comidas del duque. Eso mucha gente no lo sabe y cuando consigues pollo, carne de primera calidad, pescado y tal, se lo das al duque, al mercader, y él te prepara unas comidas que te aumentan tus estadísticas corporales, eso, la velocidad, la salud y tal, para que lo sepan. Hoy les traigo el modo extra. Bueno, de hecho, esto también es algo que no mucha gente sabe. Cómo conseguir las armas con munición infinita, armas secretas y tal, se consiguen aquí. Desde este menú, venimos, por ejemplo, una vez te pasas el juego, vienes a la tienda de contenido extra y con los PE, puntos de experiencia, que ganas jugando, puedes comprar cosas. Por ejemplo, el modo mercenario se compra. Las armas especiales se compran. Y como ven, aquí tenemos la munición infinita que también se compra, aunque hay otros requisitos para desbloquearlas, como tener mejorado al máximo ciertas armas. Yo tengo dos armas por ahora con munición infinita. El lanzagranadas, que lo compré, y el cañón de mano PZ, que es un revólver clásico, como el de Clint Eastwood, que te lo dan por pasarte el modo hardcore. Por cierto, por aquí tendría que estar ahora mismo una cosa. Esto, esto, esto. La pistola de cohetes. Esto lo acabo de conseguir por pasarme el modo aldea de sombra. O sea, esa es la recompensa. No está mal. Una pistola que dispara cohetes. No sé de qué va, no lo he usado todavía, pero también incluso se le podría poner la munición infinita. Antes de meternos con eso, les voy a enseñar los desafíos. El juego tiene como una especie de retos, desafíos que tienes que completar para que te vayan dando puntos de experiencia. Yo tengo todos estos completos, como ven. Tengo muchísimos completados. Otros me faltan. Por ejemplo, si combinas un tesoro hasta alcanzar su forma final, varias piezas te dan mil de puntos de experiencia. Si abres 15 cerraduras te dan 15 mil. Si completas todos los tesoros te dan 7 mil y tal. Bueno, como ven hay muchos desafíos. Yo tengo muchos completados y otros que no. Y los puntos que tengo ahora son 186 mil. Tú lo puedes gastar como quieras. Puedes comprar armas especiales, como ven aquí. Puedes comprar diseños. Puedes comprar figuras. Puedes comprar muchas cosas dentro del juego. Y con dinero del juego es a lo que... Para que no se confundan y no crean que hay que poner dinero y tal. Aunque creo que en Steam eso puedes comprar un pack con puntos. Con dinero real. Pero bueno, ese no es el tema del vídeo de hoy. Lo que quiero es enseñarles, amigos, el modo extra. Pero quería aprovechar para contarles un poco esto porque... Hay mucha gente que está un poco perdida y no lo sabe. Y me lo preguntan y tal. Pues yo prefiero decírselos por aquí en un vídeo y así ya todo el mundo lo sabe. Voy a comprar todas las figuras, ¿vale? Vamos a enseñar o intentar desbloquear. Que creo que sí lo vamos a poder conseguir. El modo extra 100% desbloqueado, ¿vale? A ver si se puede. Estoy a punto de comprarlos todos, ¿vale? Ojito. Compré todos los diseños y todas las figuras. Y por eso me dan un... Completé un desafío que era tener... Todos los diseños y todas las figuras. Creo que por aquí sale, ¿no? Era uno de los desafíos. Vale. Vamos a por los diseños o vamos a por las figuras primero. Vamos primero a por las figuras, gente. Bueno. Aquí tenemos ya el modo extra 100% desbloqueado. Tenemos todas las figuras y todos los diseños. Bueno, un clásico de Resident Evil. Vamos a poder ver con todo lujo de detalle los personajes. Miren cómo tiene aquí el libro de Village of Shadows. Súper importante en el juego. Más importante de lo que creíamos al principio. Aquí tenemos a Mia Winters con Rosemary. Qué gorda es Rosemary, ¿verdad? Está súper calletuda. Bueno. Me encantan estos menús. Porque puedes ver con todo lujo de detalles personajes. Cosas que durante el juego, por ejemplo, los monstruos no se pueden ver. Porque estás en medio de una batalla y tal. Y aquí, en este modo, puedes ver... Yo qué sé. Pues esto. Todos los detalles de Chris. Pues quitar esto. Hostia, el duque. Qué asco da. No sé si quiero ver con todo lujo de detalles el duque. Pero miren. Las cosas que tiene aquí colgadas son muy curiosas. Un albarán, ¿no? Con los ítems. Tiene un montón de carne seca. Pescado. Munición. Herramientas. Y una barriga horrible. Y siempre está fumando un puro. ¿Quién será ese personaje tan misterioso? ¿Verdad? Creo que hay mucho por contar sobre el duque. Igual que pasó con... Con el buhonero de Resident Evil 4. Miren. Es que encima son modelos que se mueven. ¿Saben? En 4K. Ahí en la hostia. Entonces... Me parece... Me parece que... Este detalle que tienen los últimos Resident Evil me parece increíble. Bien. Esto es una de las cosas que yo quería ver. Miren las garras que tienen en las uñas, tío. Este es uno de los que yo quería ver. Los enemigos. Porque los enemigos durante el juego... Como que se mueven mucho y tú no te puedes parar a mirarlos tanto. Aunque gracias al modo foto, pues... Esto se puede hacer más, ¿no? Pero... Fíjense. Una pasada esto, ¿eh? Este licano... Miren. No sabía ni siquiera que tenía cadenas en el pie. Este licano me recuerda mucho a... A personajes del Señor de los Anillos. Un troll. Un troll de batalla o algo así. Tampoco sabía que tenía eso en las manos. Y tiene un casco medieval como el de Sauron, ¿no? Está bastante impresionante. Este me encanta. El Barcolac. Este... Si siguen mi canal saben que lo usé como miniatura para el juego completo. Porque me parece brutal. Este diseño es un... Es un hombre lobo, pero más allá, ¿no? Tendiendo a lo bestia. A lo... A lo más grande. No es el simple... No es el hombre lobo clásico como sería este. Que es el hombre lobo clásico. Que es más humanoide, ¿no? El otro es más animal. Miren qué pedazo de martillo. No me había fijado que era como un martillo de estos de machacar... De machacar carne, ¿no? Una picadora de carne o algo así. Bastante bestia. Y este se llama Urias. Y nos lo encontramos varias veces en el juego. No me deja acercarme demasiado. Hay unos modelos que se pueden ver más que otros. Depende del tamaño que tengan. Mamacita Dimitrescu. Bueno. Ya saben, ¿no? Yo qué sé. Tampoco vamos a... A ponernos aquí a ver la demasiado en detalle. Porque no quiero que vean el vídeo con una sola mano. Vamos a seguir con el siguiente modelo. Me encantan las brujas. Me parecen unos personajes brutales. Son muy, muy carismales. Hostia. El detalle de la ropa flotando, ¿eh? Qué bueno es. Qué bueno es Resident Evil. Este es uno... No sé. Saben que es una de mis sagas favoritas. Y es que... Es buenísimo el juego. Tiene tantos detalles. Está tan cuidado. Tan... Tan bien hecho. No sé. Me gusta mucho. A ver. Daniela Dimitrescu. Se me parecen mucho todas. Aunque yo la más que reconozco. Y tal. Creo que es esta. Vela. Creo que es la chica que murió. La actriz que hace de ella. Creo... No sé si es Vela o Cassandra. La verdad que se parecen mucho las tres. Una de ellas murió. Desgraciadamente. Antes de que se publicara el juego. La actriz que da vida al personaje. Vamos. Se le ponen unos sensores. Y se hace una cara con su... Con su rostro y tal. Pues... Falleció la pobre. Aquí tenemos Moro. Moro. Aiza. Todo esto son... Nombres. Por si no lo saben. Rumanos y tal. De cosas que tienen que ver con el folclore de allí. Es muy interesante investigar eso. Hostia. Hostia. Qué asco. Qué asco. Cuando lo mueves se mueve todo. Interesantísimo ver este bicho. ¿No? No lo había podido ver con tanto lujo de detalles. Chos. Brutal. Brutal. Tiene los huesos fuera de la carne. Qué buena idea esa, tío. Es muy aterradora, eh. Hostia. Este está... Este está bastante guapo, ¿no? Me gusta, tío. Luego pensaré qué usar para la miniatura. Pero... Hostia. Mamacita Dimitrescu. En su forma vigil. Gente, miren cómo se mueven todos los tentáculos. Qué cosa da, eh. Parecen gusanos. Qué repugnante, tío. A ver, está brutal. Está... El juego es increíble, la verdad. Que tiene unas cosas... Yo ya me lo he pasado tres veces y cuanto más lo juego, más me fascina. La verdad que está... No sé. Me parece a mí bastante impresionante. Esta está muy bien, eh. Para miniatura. O eso creo yo. Está bastante guapo. Donna Beneviento y Angie. ¡Oh! El feto. El feto sí que... El feto sí que es una animalada. En otros juegos... En otros juegos se podía... Habían como varias posturas y tal del juego. Qué asco cuando mueve los gestos así. En otros juegos había más... A veces cambiaban de postura. Chos, es como una araña con las piernas al revés. Es un feto repulsivo. Qué locura, eh. Bueno, aquí tenemos a Moró. ¿Ven qué pone Moró? Moró A. Ah, claro, no. Moró A y el Moró B va a ser el bicho pescado. Miren, ven cómo a través de la capa se le ve el rabo ese raro. Que ya nos hace sospechar que puede ser algún tipo de pescado. Este es el tatuaje que tiene que pone Mother y sale una medusa. ¿Saben por qué? ¿Su madre es una medusa? Chos, este es bastante impresionante. Sí que quizás usas este de miniatura porque está brutal, eh. Está brutal, tío. Siguiente, Moró Mutación. Uf, pues, este le gana a lo mejor, eh. Qué guapo, tío. Díganme que no está guapísimo. Ah, mueven los ojos. Poder ver modelos en 3D de los personajes con todo lujo de detalles, en 4K, incluso con movimiento. Y que si tú lo mueves, se mueven en la dirección que tú lo muevas. Que puedas ver más detalles de los que vistes en el juego. Creo que todos los juegos deberían tener este menú. Y encima es un menú desbloqueable, ¿saben? Que te recompensan con esto. Me parece buenísimo. En los últimos 3 Resident Evil lo han hecho y espero que lo sigan haciendo. Aquí tenemos a Heisenberg. Miren. Puede que no tenga nada que ver. Pero tiene un puro. Y el duque también tiene un puro. Y a mí me hace sospechar de que los dos fuman o los dos... Yo no sé si son amigos o qué. Igual no tiene nada que ver esto. Y les parecería una tontería. Pero veo una relación rara ahí. ¿Saben que el duque... No sé. El duque, tío, tiene algo raro que todavía no sabemos. No sabemos. Se supone que es un aliado. Pero algo raro hay por ahí. ¿Por qué sabe tantas cosas? Habla con ellos. ¿Saben? Es raro. Es sospechoso. Aquí tenemos uno de los soldados. Que es como se dice soldado en catalán. ¿Soldad? ¿No? No, este está brutal. Este diseño. Joder. No. Casi todos los diseños son una pasada. Y si los vemos así, con todo lujo de detalles, más todavía. Ahora creo que voy a tener difícil para elegir una miniatura. Porque todos me gustan, tío. Todos me gustan. Miren. Este me parece una fumada increíble. Pero tiene sentido más o menos dentro del juego. ¿No? Tiene como... Pues eso. Unas turbinas en la cabeza. Unas turbinas tal. Bueno. Hay gente que le parece rollo Iron Man. Demasiado extraño para un Resident Evil. Pero bueno. A mí me gusta, tío. Tiene sentido dentro del lore de Heisenberg. Miren. Este perdió los brazos. Es que está... A ver. No pueden negar que está muy guapo. Los diseños están muy currados. Les pueden gustar más o menos dentro del universo Resident Evil. Pero no se puede negar que está brutal. O sea, está muy bien hecho. Miren la cara de este pobre. De Heisenberg. Mecatrónico. Es una pasada. A mí me... Me resulta bastante llamativo. Tenemos a Chris. Que no lo habíamos podido ver igual. Chris con la ropa de Spec Ops. De Fuerzas Especiales, ¿no? Aquí tenemos uno de los soldados. Aquí tenemos un soldado con ropa de vaquera. Bueno. Supongo que habrán puesto varios tipos de soldados. Con varias ropas. ¿Y este? Ah, este es el que sale. Estos son de la BCAA. Estos son los que salen en el... En la parte final del juego. Miren la... La Mega Miseta. Y este no me digan que no es un personaje del Señor de los Anillas, tío. Es un troll del Señor de los Anillas. Madre Miranda. Si acaso hay algo que... Que he hecho en falta en este modo extra. Es acercar un poquito más los detalles. Cuando los personajes son demasiado grandes y voluminosos. No se puede acercar del todo... Todo el zoom, ¿saben? Solo hasta aquí. Y me gustaría acercarlo más todavía. Pero bueno. Bueno, aquí está Madre Miranda con todas sus fases. Acabo de derrotarla en el modo... Aldea de las sombras. Y es un dolor. Es un dolor de... Es muy difícil. Y aquí tenemos a Rose de grande. Con 15 años. Con el libro del Village of Shadows. Y este... Y trabaja supuestamente para Umbrella ahora. Un poco raro. Bueno, aquí tenemos todas las armas. Se pueden ver con lujo de detalles. Las modificaciones. Hay un montón de armas que no usé. Esta, por ejemplo, no la usé. Ni la anterior. Todas además. Esta sí. Eh... Wow. Claro, aquí están con todas las modificaciones. Y a mí me faltan unas cuantas. Pero están bastante interesantes. Verlas aquí. El Karambit que tiene Chris. Este es el cañón de mano. El que les dije, tío. Yo lo tengo y es muy bueno. Te lo dan por jugar al modo Hardcore. Y este es el... La pistola de cohetes. ¿Qué quiere decir esto? Seguro que es hilarante. Si quieren ver un vídeo de la pistola de cohetes, díganmelo en los comentarios. Y se los subo mañana, ¿vale? Oye, qué armas machetas, ¿no? Colección de muñecas. Trofeo ganado. O sea, me acaban de dar un trofeo por ver todas las figuras. Y me dieron un trofeo por ver... O sea, por comprar todos los diseños que se llama coleccionista de arte. Vamos a ver los diseños. Estos son diseños hechos a mano. Dibujos. 3D. Concept Arts. De lo que iban a meter luego en el juego. Como vemos, están bastante avanzados. Son prácticamente lo que vimos en el juego. O sea, son... Son Concept Arts, pero que... Muchas veces yo he visto Concept Arts. Que son diferentes a lo que se ve en el juego. Que están hechos como bocetos y así. Ven, este se ve que es un dibujo. Pero de lo otro... Hostia, qué bueno es este. Esto vale para wallpaper, ¿eh? Me gusta mucho. O sí. Aplástame. Están brutales, ¿eh? Están muy, muy bien. Y verlos así de cerca, para poderlos estudiar bien y entender el concepto que tenían ellos, me gusta. Miren, por ejemplo, Dona Beneviento no se ve casi en el juego. Pero si la ves así, sabes que tiene aquí la mutación. Y gracias a eso, es ventriloquia y puede controlar muñecos con la mente. Porque tiene eso, ¿saben? Tiene sentido su diseño, su concepto y el gameplay que tiene. Está en japonés porque no olvidemos que Resident Evil es japonés, ¿vale? Que a veces nos olvidamos. Miren, sale hasta el esqueleto. Ah, tiene un Megami Z adentro. Eso es un poco raro. Qué guapo. Miren los conceptos de cómo iba a atacar. Este es un poco un avión, ¿no? Tiene como una forma más de avión este meca. Del que yo realmente vi. Aunque, claro, como no parábamos de tirarle misiles, tampoco es que pueda analizarlo demasiado bien. Estoy pasando los diseños para que los veamos todos. Es guapísima esta actriz, tío. Si se quita la máscara y tal, miren la cara que tiene. Es como la de una virgen, la de la Virgen María o algo así. Entiendo que quisieron hacerlo así, por algo. Y luego, madre Miranda con las formas horribles. Bueno, este maldito cuento lo odio. Porque por culpa de él me reclamaron y me desmonetizaron el vídeo del juego completo de Resident Evil. El vídeo que más visitas tiene de todos los que he subido. Así que no estoy ganando nada de dinero con él y lo está ganando Capcom. Que como tiene poco dinero. O sea, se nota que a Capcom le hace falta el dinero, sí. En fin. Uf, Mía muerta y Chris llevándose al bebé. Qué guapo este concepto, tío. El pueblo. Si se fijan, todos estos conceptos se implantaron mucho. O sea, muy ajustadamente al juego. Se nota que son conceptos ya tardíos, como muy fijados, ¿no? Porque es tal cual lo vimos en el juego. O sea, del lienzo pasó al juego con total fidelidad. Normalmente, miren, por ejemplo, esto es un dibujo mucho más tipo boceto. Hay de todo. Tenemos cosas ya muy finales y cosas muy del principio del diseño del juego. Sé que les gustan estos vídeos, gente. Así que por eso les estoy enseñando todas las figuras y todos los diseños. Se queda un vídeo un poquito largo, pero sé que les llama la atención. Y además, es algo que no todo el mundo enseña, ¿no? Porque hay que conseguir pasarte el juego, conseguir los puntos, desbloquear todo el menú y tal. Y no siempre es fácil. Ojo, esto es verdad. Esto es verdad. Los soldados de la BCAA eran zombies. Eso salió justo al final del juego. Y casi nadie nos reparamos mucho en hablar de eso. Pero eso va a dar bastante de que hablar en próximos juegos. Ahora los soldados de la BCAA son zombies modificados. Saben, ahora esto se va a enredar bastante. Eso parece un mecha de anime. Parecía Evangelion eso. Pero hay muchísimos diseños. Bueno, ya esto está acabando, me imagino. Ahora vienen los diseños de las armas, que por cierto, están brutales. Bueno, coleccionista de arte, otro diseño, por verlos todos. Vale, pues miren, gracias al video de hoy. Aunque me gasté bastantes puntos, creo que los recuperé en parte con los logros que conseguimos de tener todo, todo y todo. Y además, pues oye, me viene bien. Ahora, ¿qué falta, gente? Pues si quieren les hago un video de las armas secretas y munición infinita. Si quieren, les hago un video completando todos los desafíos. Y ya lo que me queda, pues son videos de teorías, conspiraciones, algún secreto que esté por descubrir. Y cosas así, pero bastante, he traído casi, o sea, gran parte del contenido. Espero que lo disfruten y que les haya gustado. Y pónganme en los comentarios si quieren ver un nuevo video mañana con las armas secretas y la munición infinita. La pistola de cohetes y todo eso. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que el video de hoy les haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!